A casi un año de su lanzamiento original, Overwatch 2 ha recibido una de las expresiones más ambiciosas por parte del equipo de Blizzard Entertainment colocando las bases para un futuro todavía más prometedor. Aunque sin quitar el ojo en que mucho de esto era algo que se esperaba estuviera disponible desde el día 1 en aquel 2022. Personalmente jugué la primera entrega del título en algún momento hace ya algunos años, parte gracias a la empresa y otra porque tenía amigos para jugar y disfrutar de esas partidas donde un segundo era la diferencia entre la victoria o la derrota. Sin embargo, esta secuela no era algo que particularmente le tuviera interés, en parte justamente porque era un poco más de lo mismo. Gracias a Blizzard las últimas semanas tuvimos oportunidad de darle un vistazo a una porción de los nuevos contenidos que ahora están disponibles para todos con Invasión, la nueva temporada del juego por equipos, que viene cargada de ahora sí, misiones de historia, personaje y hasta nuevos mapas. No voy a ahondar en la jugabilidad ni los detalles técnicos porque creo que en este punto está muy claro que Overwatch 2 luce muy bien a nivel técnico, de hecho en PC, que es donde lo estuve jugando recientemente, el título está muy bien optimizado y tal vez el problema más odioso puede llegar a ser que a veces se tarda algo de tiempo en encontrarte una partida para jugar. Esto seguramente puede ser porque tal vez no todos quieran jugar una partida arcade casual o un PVE, sino que están mucho más enfocados en el PVP. Respecto a la jugabilidad, esta ha sido refinada en comparación con su antecesor y los personajes también han sido equilibrados para brindar partidas mucho más cerradas. Hay más de 30 personajes para elegir y hoy día podemos sumarle uno más con la integración de Hilari en el rol de soporte. También más de 30 mapas sumando en total en todos los modos de juego y de igual manera se han añadido dos mapas nuevos que vienen junto a un nuevo modo de juego. Hablando de Hilari, creo que es un personaje que puede quedar un poco desequilibrada cuando se enfrenta a otros personajes como Roadhog en enfrentamientos directos, porque a pesar de que este último es lento, su fuerza es brutal. Por otra parte, en enfrentamientos con Genji, la velocidad termina siendo un problema para la heroína proviviente de Perú. No fui fan de Hilari porque mi rol no va enfocado al soporte y todas sus habilidades están justamente pensadas para curar a tus aliados, pero siempre se agradece un nuevo personaje. Respecto a las misiones, fueron sin duda las que más me gustaron porque tenemos tres misiones para ahondar en la historia de modo PvE por equipos, que nos llevan a Río de Janeiro, Toronto y Gothenburg. En estas misiones debemos enfrentarnos a enemigos mientras cumplimos misiones como limpiar un área, protegerla, escoltar un objeto o activar plataformas. Las partidas pueden durar unos 15 minutos aproximadamente y tenemos diferentes dificultades e incluso retos para completar y progresar en el pase de batalla. Es una lástima, sin embargo, que sean tan pocas misiones y espero que no pase tanto tiempo para poder recibir nuevas. También tenemos otras misiones PvE que ocurren en el Underworld y son eventos de tiempo limitado que ocurren en la región de King's Row. Aquí la idea es más o menos lo que podemos ver en las incursiones de Destiny 2 y que de igual manera en Overwatch 2 recibirán modificadores semanales así como también se desbloquearán nuevas misiones a lo largo de la temporada. El nuevo modo de juego llamado Flashpoint o punto crítico en español nos invita a que los equipos luchen por capturar zonas y mantenerlas durante cierta cantidad de tiempo. Este modo de juego ocurre en mapas grandes y esto es un punto a destacar pues si todo el equipo es derrotado en un enfrentamiento puede significar la pérdida de un punto de control y por ende la desventaja o ventaja. Finalmente otras novedades incluyen el sistema de progresión por cada héroe así como el tuyo como jugador individual, el pase de batalla gratuito y de paga que afortunadamente la mayoría de las recompensas se enfocan en aspectos cosméticos meramente. Al final mi tiempo en Overwatch 2 fue de mucho agrado, ahora me he estado echando algunas partidas en Flashpoint con una base de jugadores mayor, progresando en pase de batalla y echándole un ojo a los skins que más me llaman la atención. Sin embargo, de la misma forma que mencioné en mi reseña de Destiny 2, Lightfall, lo interesante será saber cuánto tiempo durará esta relación entre el juego y yo. autism, al final de la semana la llegada de la tarde. autism, abogada, suscríbete al canal. Jesús, abogada, suscríbete al canal. Sufía, suscríbete al canal. Sufía, suscríbete al canal.